Acabo de leer que una influencer ha muerto por malnutrición era una influencer que defendía que se podía comer solo fruta que comiendo solo fruta ya tenías bastante y ha muerto lo cual me ha llevado a analizar la situación porque hemos llegado hasta aquí y primero he pensado, pues mira, en parte por los colegios, no todos, no todos pero claro, como ahora no se puede suspender porque se frustran los niños en ese caso que se frustren más tarde en el trabajo, en el colegio que no nos den la tabarra o porque los padres se enfadan, pues claro, no tienen conocimientos bien integrados porque esto en mi época, yo Tomás le decía yo creo que él se puede comer solo fruta y te decían, a ver Navarro, suspendido, vuelve a estudiar todo el tema de nutrición y hasta que tú no sabías perfectamente las bases de nutrición muy sencillas, o sea que tu cuerpo necesitaba pues vitaminas, minerales, proteínas lo que es aminoácidos y tal, fíjate si me acuerdo pues no aprobabas, ya está luego he pensado, no, esto no, no, no va, no seas duro con los colegios con algunos insisto, no con todos y he pensado, pues a lo mejor es no sé, por los teléfonos ¿por qué por los teléfonos? ¿por qué no escuchamos? porque tú antes venía tu amiga, la zumadita y te decía, he pensado que voy a comer solo fruta y con esto vivo, y tú como no tienes teléfono y no estabas distraído le decías, vamos a ver Pili ¿cómo quieres comer solo fruta? si somos animales omnívoros que esto lo dimos en quinto de primaria yo estoy a primaria en la EGB entonces no, 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 no tenemos que comer de todo tú estabas atento y le devolví la conversación ahora te viene tu amiga Pili y te dice voy a comer solo fruta y voy a vivir con eso y tú como estás con el teléfono dices, sí, 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 sí y ella pues se crece y dice, coño, pues venga, me ha dicho quesito más pues sí, será que sí entonces eso puede ser una opción luego te lo he pensado también por internet, por internet porque tú antes cogías y decías oye, voy a comer solo fruta y te decían, a ver a ver tonto lava, se decía en mi época vamos a comer solo fruta, tira para allá pero te dicen eso y tú dices, ¿tú qué vas a saber? voy a hacer una consulta en internet haces una consulta y te vienen 25 millones de personas que te dicen pues es muy buena idea comer solo fruta ¿cómo es que no se te ha ocurrido? come, come tú que a mí me da la risa y claro, pues tú te creces te vienes arriba y dices, pues sí pues tanta gente no puede ser equivocada y empiezas a comer solo fruta y te acabas muriendo por malnutrición y no sé cuál de los tres factores es, ¿eh? o una suma de los tres pero es que es complicado, ¿eh? bueno, ayudadme a analizarlo si queréis dejar vuestras hipótesis y vuestros comentarios aquí abajo, ¿eh? lo escribís y me lo miro y a ver si entre todos sacamos cuál es el motivo de que pasen estas cosas yo creo que el colegio tiene mucha culpa algunos, insisto lo del teléfono también y lo de internet y lo que más bueno, ala es como una pizza, ¿no? y hay diferentes partes y todo añade bueno, todo contribuye cualquier duda o pregunta o si queréis que analice más casos de éxito, de fracaso o de muertes me enváis en correo a tomas.net y yo os doy la explicación psicológica bueno, en definitiva lo que ha pasado en el psicológico es que esta chica pues ha tenido una idea ha pensado que era buena no la ha analizado desde diferentes puntos de vista quizás con pensamiento mágico con pensamiento de poca calidad sin un análisis profundo y lo ha llevado hasta las últimas consecuencias a lo mejor también tiene poca receptividad al cambio y ha dicho ¿para qué voy a cambiar ahora? que, o sea ahora como diga que me he equivocado la que me va a liar mi madre, mi suegra mi marido mi todo pues yo sigo yo sigo no lo ratifico por presión o sí o simplemente cuando una vez estás ya malnutrido piensas mal y cuando piensas mal y esto es algo muy importante para las chicas y chicos que sufren de anorexia ya cuando piensas mal todo se complica bueno, ahora sí que lo dejo aquí va, hasta el próximo vídeo 4 minutos de vídeo véatela